Mi nombre es Jacqueline, vengo de la Cuarta Región, vine a hacer el curso de Yoga Kid, es un curso muy increíble de experiencias, de emociones, de salir de esas emociones que tenemos adentro, de ser niños de nuevo, con personas maravillosas, es una familia muy maravillosa que hay acá, es muy recomendable.